Se hace sentir y levanta la voz en el programa del pueblo El Solidario de la Televisión. Y vamos recorriendo toda Venezuela, porque toda Venezuela es importante, todas y cada una de las regiones para el programa popular El Solidario de la Televisión tienen igual importancia. El otro día leíamos con preocupación que las regiones no se informan bien, eso tenemos que romper con eso, las regiones tienen que estar bien informadas de todo lo que ocurre en todo el país, lo mismo que las regiones tengan su espacio para informar todo cuanto acontece en todos los estados del país. La noticia está en el programa del pueblo de Venezuela y en el noticiero del pueblo de Venezuela El Solidario de la Televisión y la conexión 0412-377-3910 a través del tostoncito, del perolito, del chicharrón, del chigurito. Dígalo aquí en su notipueblo, motívese para que lo sepa Venezuela entera. Y nos vamos a ir ahora hasta Miranda, porque habitantes del sector Urasiripa, esto es en Charayave, solicitan a las autoridades la reparación de la vialidad ante las llegadas de las lluvias. Bueno, que llegadas ya están aquí, fíjate cómo de pronto vienen esos aguaceros. Miren, nuestra corresponsal es la entidad, que nuestra querida amiga y hermana, Heidi Gómez Ávila, nos va a ofrecer el reporte. Así que, a ver, Davidito Añangura, en mi director, ¿qué dice? ¿Estamos listos? ¿Qué dice allá Jesús en el BTR? ¿Estamos listos? Entonces, ruégalo. Gracias por este contacto informativo que establecemos a esta hora para El Solidario. Saludos, nos encontramos en Charayave, municipio de Cristóbal Rojas del estado Miranda, específicamente en la comunidad cura Siripa A, donde más de 300 familias temen que la vialidad se hunda y esto traiga como consecuencia que queden incomunicados. Veamos. Bueno, el llamado en este momento es para el gobernador Héctor Rodríguez Castro, el alcalde Humberto Marte Tejada, porque estamos pasando unos momentos en la comunidad donde la vialidad se ha visto afectada por unos trabajos que hicieron unos obreros contratados. Ellos dijeron que era bajo el marco de la ciudad de Charayave. A vez que llueve, se está socavando cada día más con las lluvias, que son más potentes y se ha socavado la vialidad. Casi 400 familias que quedaríamos afectadas, porque la vía principal, que es donde yo vivo, es la que está más afectada. Que la vialidad, la poca vialidad que había, la destruyeron con esos trabajos. Yo me llamo Alberto Rivero, principalmente de los perjudicados en la construcción de la calle y que han dejado totalmente peor de la situación como estaban. Tenemos ya 30 años esperando que se realizara este trabajo, haciendo el peor trabajo que yo he visto en toda mi vida como constructor. Se le hace un llamado al señor alcalde Humberto Marte. Bien, como escuchamos las declaraciones aportadas por los vecinos de Curaciripa en Charayave, ellos esperan que la alcaldía del municipio o la gobernación de la entidad se apersonen en este sitio en Curaciripa A para que atiendan el problema que se presenta actualmente con la vialidad ante la llegada de las lluvias. Es la información que podemos aportar y con ella retornamos nuevamente a los estudios del Solidario. Aquí está la pantalla del pueblo de Venezuela. Gracias, Seidy Gómez Ávila, nuestra corresponsal popular en el estado Miranda. Y estas son las realidades que tenemos que seguir siempre exponiendo y reflejando en este programa del pueblo, en este programa de la denuncia, que es el Solidario de la Televisión. Y está activo el tostocito, 0412-377-3910. Frank, aquí está el tostocito, el pelorito, el chicharrón, el chigurito, el telefonito de Juan Bimba. Dígalo aquí en el programa popular El Solidario de la Televisión. Vente por acá. Gracias, mi hermano Howard. Gracias, que estoy con Joseph. Gracias, Frank. Está Frank Vargas allá también. Pónchamelo, por favor, en pantalla completa. Gracias. La visita a Ñanguren nos dice buenos días. Saludos desde el estado de Táchira, San Cristóbal. No paran los cortes de luz.